Aeropuerto impulsará la conectividad de Ñuble, dos opciones para su construcción. Aeropuerto podría conectar a Ñuble con la Ruta 5 y convertirse en un polo productivo clave. El aeropuerto es el centro de debate entre las autoridades que buscan mejorar la conectividad en la región de Ñuble. Dos lugares están en estudio para el desarrollo de este proyecto clave. El aeropuerto es el tema de análisis para las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, MOP, la Dirección General de Aeronáutica Civil, GAC, y la Cámara Chilena de la Construcción, CCHC. Están evaluando dos opciones para ubicar el nuevo aeropuerto del centro sur de Chile, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y conectividad de la región de Ñuble. El Ceremi de Obras Públicas, Paulo de la Fuente Paredes, confirmó que se están considerando dos posibles ubicaciones. Estamos levantando dos puntos de análisis y diagnóstico para el estudio que desarrollaremos a través de nuestra dirección de aeropuertos, declaró. Este nuevo aeropuerto se perfila como un proyecto estratégico para impulsar la economía local y mejorar el acceso a nivel interregional. Otras opciones, Chillán o Pemuco. La primera opción es construir el nuevo aeropuerto en el terreno del actual aeródromo Bernardo Higgins, ubicado en la comuna de Chillán, hacia el camino a Coihueco. Este sitio ya cuenta con una infraestructura básica, lo que podría acelerar los plazos de construcción. La segunda alternativa es construir un aeropuerto completamente nuevo en la intersección de la Ruta 5 Sur con el enlace hacia Cabrero, en la comuna de Pemuco. Esta ubicación estratégica se encuentra al sur de Chillán, cerca de Concepción y Los Ángeles, convirtiéndola en una opción atractiva para generar un nuevo polo productivo en la región. Sebastián Godoy, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Ñuble, destacó la importancia de esta última ubicación. Este nuevo aeropuerto nos asegura una infraestructura aeroportuaria en este anillo productivo que incluye la Ruta Itata, Concepción, Cabrero y la Ruta 5. Es una zona clave para contribuir al crecimiento de la región de Ñuble. Proyección a largo plazo para la infraestructura El Ceremi de la Fuente explicó que, si se opta por construir desde cero en Pemuco, el proyecto tendría una proyección de 30 años. La idea es que sea un aeropuerto interregional, que no solo sirva a Ñuble, sino también a otras regiones del sur de Chile, promoviendo el desarrollo económico y turístico. En la actualidad, la única opción aeroportuaria cercana es el aeropuerto de Concepción, ya que Ñuble no cuenta con un aeropuerto propio. Esta carencia ha sido señalada por distintos sectores, quienes ven en el nuevo aeropuerto una solución para mejorar el acceso aéreo y promover el crecimiento económico. Ventajas de modernizar el aeródromo actual Si se decide modernizar el aeródromo Bernardo Higgins, los plazos de ejecución serían más cortos, aunque las autoridades no han dado detalles específicos sobre el tiempo que tomaría. Esta opción ha sido apoyada por Ricardo Salman, presidente de la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble. Salman comentó, vemos un respaldo total para que podamos tener un aeropuerto en un mediano plazo, y creemos que es una necesidad urgente. El crecimiento de la región en los últimos años, con un aumento del 35% en el uso del aeródromo de Chillán, ha generado presión para avanzar rápidamente en la construcción de este aeropuerto. Impacto en el desarrollo productivo de Ñuble Ambas opciones tienen en común el objetivo de mejorar la conectividad y fortalecer la infraestructura productiva de Ñuble. La ubicación en Pemuco sería clave para conectar a la región con otras zonas productivas del país, mientras que la modernización del aeródromo de Chillán permitiría aprovechar una infraestructura ya existente. El desarrollo de un aeropuerto en la región tendría un impacto directo en sectores como el turismo, el transporte de productos locales y la atracción de inversiones. La Cámara chilena de la construcción ha sido una de las principales impulsoras del proyecto, destacando la importancia de contar con una infraestructura aeroportuaria que permita a Ñuble competir en un mercado global. Conclusión, Aeropuerto, un proyecto estratégico para Ñuble El nuevo aeropuerto se perfila como un proyecto estratégico para la región de Ñuble. Ya sea que se opte por modernizar el aeródromo de Chillán o construir una nueva infraestructura en Pemuco, la región está en camino de mejorar significativamente su conectividad. Con este proyecto, Ñuble podría posicionarse como un poro productivo clave en el sur de Chile, generando oportunidades de crecimiento económico y desarrollo. Las autoridades y sectores productivos de la región continuarán trabajando en el estudio de viabilidad para definir cuál es la mejor opción. Lo que está claro es que el nuevo aeropuerto será una pieza fundamental para el futuro desarrollo de Ñuble. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.